Es extraño que una familia procedente de Alemania elabore ron, una bebida de origen caribeño. Es extraño que lo hagamos en el interior de Venezuela, utilizando barricas de roble americano y francés. Y es extraño además que juguemos rugby, un deporte inventado por los ingleses. Pero sin duda, lo más extraño es que todo esto nos parece totalmente normal en la Hacienda Santa Teresa. La mejor destilería del mundo. Y es que pocos lugares combinan de manera tan perfecta los procesos tecnológicos más avanzados con los métodos artesanales más tradicionales. Como es el caso del método antiguo de Solera, con el cual Santa Teresa fue pionero en el mundo para la elaboración de su ron Super Premium Santa Teresa 1796. Desde sembrar y cosechar la caña de azúcar hasta su fermentación, destilación, añejamiento, embotellado y etiquetado. Todo el proceso de fabricación del ron Santa Teresa es realizado en el mismo lugar. Otorgándole el excepcional sabor que lo ha hecho verecedor de los premios internacionales más prestigiosos. Como el Beverage Tasting Spirits de Chicago, el San Francisco Spirits Competition, el Miami Run Renaissance, el Run Conference de Madrid. Y el International Wine and Spirits Competition de Londres. Un sabor que es el resultado de una tradición de más de 200 años que comenzó en 1796 cuando el conde Tobar funda la Hacienda Santa Teresa y la destina al cultivo de caña de azúcar para fabricar su aguardiente personal. Lo que años más tarde, en esas mismas tierras, motivaría a Panchita Rivas, única sobreviviente de una familia perseguida durante la Guerra de Independencia por ser parientes del libertador Simón Bolívar y su esposo, el joven alemán Gustav Julius Follmer, deciden iniciar juntos la aventura de convertirse en el primer productor de ron del país, para que luego su hijo, Gustavo Julio Follmer Rivas, registre en 1909 la primera marca de ron de Venezuela y el Caribe, Ron Santa Teresa. A partir de entonces, cinco generaciones de la familia Follmer han continuado la tradición de fabricar el que ha sido reconocido como el ron de Venezuela y siempre desde la misma hacienda, bautizada como la cuna del ron. Razón por la cual es visitada por más de 100.000 turistas al año y fue nombrada por CNN como uno de los 10 mejores tours de destilerías del mundo. Probablemente también por el extraordinario hecho de tener campos de caña junto a campos de rugby. Algo que comenzó en el año 2003, cuando fueron capturados unos jóvenes que habían robado a un vigilante de la hacienda y se les ofreció elegir entre ir a la cárcel o pagar su delito con trabajo en la hacienda. Decidieron esto último y no solo trabajaron, sino que también jugaron rugby, el deporte que Alberto y Enrique Follmer practicaban desde pequeños. Así nació el proyecto Alcatraz, un programa de reinserción social que desde entonces ha ayudado a cientos de jóvenes pertenecientes a bandas delictivas a dar un cambio positivo a sus vidas. A través de la educación para el trabajo, la formación en valores y la práctica del rugby, reduciendo así dramáticamente los índices delictivos de la zona. Logros que le han valido al proyecto Alcatraz numerosos reconocimientos, como la selección como caso de estudio de Social Entrepreneurship Knowledge Network por la Universidad de Harvard en el 2003 y la distinción como mejor proyecto de Inclusión Social por el Banco Mundial en el 2004 y por Beyond Sports en el 2009. En los valles de Aragua, en Venezuela, se encuentra la Hacienda Santa Teresa, un lugar realmente extraordinario por su tradición, por su herencia, por su historia, o simplemente por ser el hogar de Ron Santa Teresa, uno de los mejores Rones Premium del mundo. Santa Teresa, jugamos rugby, hacemos Ron.